Hola, hola, bienvenidos al día de hoy, les tenemos otro video de pidiendo lo mismo que la persona de enfrente Son las 7 de la mañana Y el... No, 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 no ¿Doble, Daniel, otra vez? ¿Cuántos vendrán? Es una vez No, si vienen dos personas No, no más, así ¿Qué tal si el hombre no más quiere comer y la mujer no? No ¿Cómo? Yo no tengo mucha mesa Ahorita Ok Escucha ¿Estamos listos? Hola, ¿puedo conseguir la misma orden que la persona de enfrente de mí? Sí, por favor ¿Puedo conseguir la misma orden que la persona de enfrente de mí? Sí, señor Gracias Gracias Ok, va a ser $13.30 en el número de aquí ¿Ten? $13.00 algo ¡Oh, mi abuelada! ¿Como que ya saben o qué? ¿Sabes? ¿Tres? ¿Tres? ¿Con qué pagan? ¡Jajaja! 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 ¿Qué dijeron? Es que lo están haciendo para un video ¿Sola? ¿Está sola? Es que le igual va a ver ¿No? Dos muffins Un Dr. Pepper Un café de leche grande Una salchicha ¿Lo ventó? Un café de leche ¿Pidieron muchas cosas? ¿Pero esto es solo? Sí, Dr. Pepper ¿Puedo pedir muy pronto o no? Yo decía que un café Pero sí pidieron muchas cosas Como quieran Uno, dos, tres, dos, tres, seis, siete cosas Ya no hemos pedido dos Ok, ya llegamos y este... Bueno, las personas pidieron eso Y una... Una lechita Yo creo que traían una niña, un niño Y se salió la papa para la pompa Dos de estos Yo creo la papa se salió Pidieron muchas cosas Oh, nice Oh, wow Ok Me gusta, me gusta Eh, mira, Belén No sé de qué son, pero Ahorita lo averiguamos Se me hace que estos tres son iguales Y estos son diferentes ¿Cuál vas a querer, Dani? Oh, ese tiene tocino Sería como una familia Yo pienso que nomás traían un niño Y una pareja Que iban a tomar de la misma soda Está rico Oh, cielo Hay dos carros Y van a pasar ¿Qué? ¿Es una sola persona o no? ¿Pido doble? Te aseguro que nos va a pedir un agua de melón Ah, ya, ¿pido doble o qué? Sí, doble Vamos a pedir otra vez Lo que la persona de enfrente ¿Es mexicano? No, es un güero ¿Puedo dar el mismo orden Que la persona de enfrente de mí? ¿Double? Por favor ¿Hola? ¿Es un güero? No me creen ¿Qué pedido? Si doble porque no hemos comido ¿Por qué? Porque pensarán que Está jugando uno ¿Cómo en serio? Y luego siempre te pasan a alguien más ¿Ves? Es lo que nos hemos dado cuenta Como que no le creen a uno Lo que está pidiendo Y siempre como traen a alguien Como al manager o alguien Como nosotros siempre que vendemos aquí Nomás pedimos los tacos esos Una cajabra Ajá Pero mira, hay muchas cosas para pedir Es que si viene a la gente a pedir Hasta pizza era Pizza, pizza, pizza Pizza mexicana Ahí sale la pantalla Es que un combo Algo chiqueno Es como para dos personas Oh, sí Entonces pedimos como para cuatro No sé No, no le entendí ahí Porque le dije Sí, lo pusiste doble, ¿verdad? Dijo que Igual que la persona de enfrente ¿Verdad? Y le dije Sí Es agua Y por qué Es una de una y otra de otra Tenían que ser todos de cada Sí, tenía que ser cuatro Pero ahí lo bueno Se equivocó Es como para dos personas Mira, dice que Un combo siete Y un combo dos Y lo pidieron Sin sour cream Y sin guacamole A mí me gusta todo eso Y que tres nacho fries ¿Qué es eso? Papas de nacho No sé ¿Qué será? Pero sí No, no, no entendió Porque nos va a dar Para dos personas Y hubiera sido Para cuatro Todo bien ¿Listo? ¡Listo! Vamos a ver Bueno, pues son muchas papas ¿No? ¿Cuál? Dos paquetitos de papas Muchas salsas Tacos ¡Ah, dame! ¡Oh, mire rico eso! Está excelente ¡Oh, también buenas! Vinimos a comer aquí al parque ¿En una sombra en el suelo nomás? ¿O vamos a buscar una mesa? Llegamos al parque Está bonito Hoy Vemos que los niños El bebé luego Corrió para allá Ok Con razón ¡Oh! No es tanto ¿Tres papas? ¿Por qué tres? ¡Mmm! O están ricas ¿Qué pasa, niña? ¿No se quiere venir? Bebé ¿Qué? ¡Tienes que comer! Nos dieron tres papas ¿Por qué tres? No sé Y luego un taco Nada, quiero poca Ok ¡Oh, es mucho! ¿Qué? ¿Es como otro taco? Luego ya abajo es una quesadilla Y otro taco Ok, ¿un taco para ti o un taco para mí? Es el puto ¿Y yo? ¿Y tú? Aquí hay ¿La quesadilla? No sé qué es Y acá abajo está la quesadilla La quesadilla Nunca habíamos pedido esto Según no tenía crema A ver, ¿quién quiere la quesadilla? Voy a ir a esta partida Pues aquí está Agárrala ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quieres la mitad? Mmm, ahorita Ay, sí No te lo has acabado No, sí Pero también quiero un pedazo Bueno, cómelo ahorita Te ayudo Y a las papas Les voy a poner de este queso Esto es más difícil Que comer en la troca ¿Por qué no está lleno El vasito? ¿Sí te gustó? Ajá ¿Nunca habíamos pedido eso? Me llego a Daniel Que esto es como lo que Hace uno en la casa Como quesadillas Con frijoles Y pollito O como este burrito No me gusta Las papas sí están bien ricas Sí Pero estoy viendo videos Y la gente no se come Lo que Lo que ordenan No les gusta ¿O no? No, como se les hace feo o algo Y nosotros Oh, está bueno Nunca lo había gustado Hay gente que no les gusta Como yo soy bien huevo Para comer Yo Todo Todo, verdad Yo también Y cuando no me como algo Es porque de verdad Algo pasa ahí Yo a lo mejor No me gusta mucho Y después otra vez No lo compro o algo Pero sí me lo como Y como sí he visto gente Que compra así Y no se lo come Ahí dice Nada, esto no Y no se lo come Y yo sí me lo como Nomás digo No, no está tan bueno Para otro día No agarro esto ¿Sí te gustaron esas papas? Vámonos Mira, grita Y se tapa Sus propios oídos ¿Por qué no limpias Los vidrios de tu troca? Porque no tengo marido Mira ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos a hacer la cena Dependiendo lo que El de enfrente Sí Burger King mejor Porque se me cae el Magnuno Lo cerraron pronto ¿Dónde pido? ¿Doble? Sí Es en español Yo hablo en español aquí ¿Hablo en español? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Sí me puede dar lo mismo Que la persona de enfrente? ¿Doble? Dos veces Ajá Dos veces igual ¿Dos veces? Ajá ¿Todo se lo pongo dos veces? Sí Es mucho Como mucho ¿Lo ven? Me gusta ¿Dice las cosas? Ajá ¿Pero fíjate? ¿Qué? ¿Dice el precio O dice las cosas? 26 dólares Le voy a les preguntar Si te dieron Para una persona Eso se trata No sé a ver ¿Cuánto es el 20 algo? ¿26? No, entonces también Ajá Mira Le estará preguntando Si nos conocen ¿Sí? ¿Son dos personas o qué? Creo que sí ¿Viste que sacó la cabeza A comer La muchacha también ¿Es una muchacha o no? Pues yo creo Le dijeron Ahí esos Pidieron lo mismo Y dijeron Que ustedes Pagaban ¿Qué será el de atrás? Cuando Cuando dijo ¿Estás segura? Y yo como Como sí Como se asustó Yo creo que son muchas cosas Pero es un Dr. Pepper Eso me gusta Y algo de nieve No sé Pero no creo que sean muchas cosas Porque 26 dólares No es tanto Es como lo que piden las personas ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 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 Los cuatro sodas? Nos van a dar ocho sodas Daniel Pues no estás viendo la notadora Mira, a ver, voltea para allá ¡Oh, cielo! ¡No estás grabando para allá! ¡Oh, pues! Ahorita nos van a dar a nosotros ¡Haz un espacio aquí en todo! ¿Y con qué pago? ¡Con mi licencia! Entonces, Dani Que le digo, ¿con qué voy a pagar? Y me dan mi licencia Es que yo dije, pues ya traigo la tarjeta Aquí en la mano Y me dan la licencia Y fue a las horas que llegué aquí Con la señora y vi a risa y risa Que diría, pues, esta está jugando ¡Espera! ¿No que 26? No sé ¿Van a ser 8? ¿Van a ser 8 personas? ¿Verdad? ¿Pero en 70 y qué? ¿78 dólares? Entonces, sí, es muchísimo Porque alcanzamos a mirar Que les dieron 4 Todas, aquello No debías de pedir, doble Pues, de esos setas Que no sabíamos si iban a pedir poquito No sabíamos Como ahí esas horas vi Decía 26 dólares Por así No, ahí tenemos lonche para toda la semana No, ahí tenemos lonche para toda la semana Sí Le hubiera dicho que si podía ponerlo nomás una vez Es que cuando llegamos Llegamos, nomás se veía que era como para dos personas O como no estábamos seguros Ahí hasta me dolió la panza De todas las sodas que nos vamos a tomar Pues nomás yo creo que si acaso se... ¿Pero por qué van a pedir extra sodas? No, yo creo que pidieron como para 4 personas Para llevar Nomás venían dos en el carro Pero... Para su casa La muchacha sí supo Dijo que... Era para un reto Ay, bien Cuatro sodas grandes Y faltaron otras 4 Oh, no, ahí vienen un montón de bolsas Ya luego ven el video Son unas hamburguesotas Sí mija, es bien grande Era bien grande la orden Y son las hojas es bien grande Por eso... Y luego doble Por eso lo decían Pasen esa, mija Fíjense, el otro día fuimos al McDonald's y nada más nos dieron un chiquito, como un mocha de café chiquitito. Y como no sabe uno lo que va a salir a rato, me puse una cosa o... No, sí, por eso ahorita que me dijo la mocha, le digo, no, le digo, pregúntale si es verdad. Y ahorita que llegó a ver, entonces le dije yo, es verdad, porque se me hacía mucha comida y muy grande. Pues muchas gracias. Ok, que le damos. Gracias. Adiós. Adiós. Oh, oh, cuatro bolsas de hamburguesas y ocho sodas. Aquí nos paramos, ¿no? Siquiera hubiera gente aquí de la que hay como en las calles que no tienen que comer o que duermen en la calle para darles, pero no. Te las vas a tener que comer, te salen. Así es que nos las tenemos que comer. Eh, miren, Daniel. ¿Todo eso nos dieron? No sé, ¿sabes qué? Ya no sé. Oh, cielos. Yo creo que vamos a tener que compartir porque es mucho y las hamburguesas se van a hacer feas. ¿Cuántas papas y todo viene? Son whoppers, mira. Es como la que pedimos otra vez, la que nos dieron otra vez aquí. Tienen dos hamburguesas, dos papas. Dos hamburguesas, dos papas. Dos hamburguesas, dos papas. Dos, cuatro, cinco. ¿A quién sacó el ticket? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hamburguesas. ¡Ocho hamburguesas! Y ocho papas y ocho sodas. Son para cuatro personas. Son unos dobles. Ocho hamburguesas, tazas, así. ¿Mirás de acuerdo? ¡Ocho! Hay una vez más grandes que otras. Vamos a ir a llevarle a Dan. Ahorita está ahí despierto todavía. Bueno, pues, llevo de noche mañana. Toda la semana de noche. Bueno, pues, mañana de noche. Todavía hemos comido papas. Se me hace que ahí está Adriáncito, mi sobrino. No sé si era de llevarle una. Ándale, eh, Dailin ya está preparada. Vamos a comer, dice. Hamburguesa. Hamburguesa. Les dejamos la otra mitad ya con mi hermana. Porque esto es too much for nosotros. Es mucho por nosotros. Para nosotros. La otra vez nos, este... Nos pidieron. Eso era chistoso. O sea, la otra vez pidieron unas como pollitos. Sí, es igual que la de la otra vez. Pero ¿saben qué? Tiene mucho jalapeño. Y a mí me pica esto. Yo no puedo comer tanto chile. Es lo único que... Que no puedo. No soy delicada en la comida, ¿verdad, Daniel? Pero eso sí, nomás chile, ¿no? Daniel me quitó la otra. Sí, pues, con la chile. Es de puro queso, ¿saben? No le like. ¿No? Está muy chile, ¿saben? Eh, Dailin. Nunca te habíamos pedido una hamburguesa para ti, ¿saben? Verdad. Una cosa que noté, Daniel. Estas no están aguadas. Como las de doble. Como las de la otra vez. ¿Ven que el pan se estaba desbaratando de la otra? Estas no. Están más buenas. ¿Por qué? Es que ahora sí se tardaron. Como que las hicieron, ¿no? Ahora las hicieron apenas. Por si te llenas, ahí está otra, ¿eh? A contra abajo te la vas a acabar, ¿no? Sí. Yo también, a ver. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ay, el gordito. Ahí, Dailin. Ahí ya tiene... O sea, le partimos una a los dos. Y hay muchas papas. Eso es lo único que quedó. Muchas gracias. Se me olvidó enseñarles. Casi nos comimos todo. Dejen en juego los platos. Y recojo aquí. Pues muchas gracias por acompañarnos otra vez en otro video. Ojalá y les haya gustado. A nosotros nos encantó. Nos la pasamos bien. La última parte nos causó mucha gracia y de un de repente pensé que a lo mejor la señora no nos iba a querer vender a la señora, creo que era la manager del Burger King. Pero después de todo sí, sí entendió que era como para el video y así. Pero sí fue muy amable y pues sí, muchas gracias que nos apoyaron en esta locura y nos vendieron lo mismo, pero lo mismo que los de enfrente, pero doble. Y no pensábamos que iba a ser tanto, entonces... Pues ya qué. Como no reaccionamos a esa hora que mejor nada más una sola... Como nada más una sola, pero no doble. Me entienden ustedes. Pero sí, gracias por acompañarnos y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal de vlog. Y no sé, si quieren que lo volvamos a hacer, díganos y con gusto lo haré. Nos vemos en el próximo video. Bye.